Este es un bingo con el campo de juego tradicional, con ballestas. Es un bingo donde el jugador con habilidad le quita partido. Es el mejor tablero de juego que se hizo nunca, con la electrónica, con la vanguardia, con lo que permite hoy la tecnología. No es un bingo para todos los locales, especialmente la hostelería. Es un bingo más pensando en los salones. Nosotros creemos que en algún momento todos los salones de España tendrán algún bingo. Es una máquina que no empieza con mucha recaudación, pero con el tiempo va creciendo. Siempre va incrementando la recaudación. En nuestro caso, en el caso de Gaza, lo estamos probando también en bares. Sobre todo en bares donde las máquinas no son rentables. Porque la ventaja que tiene este bingo es que con muy pocos clientes se mantiene. Es una máquina que cuanto más la conoce el cliente, más afición, más juega el cliente. Es una máquina de habilidad, es una máquina realmente de habilidad. Así como las máquinas de premio tienen un ciclo, en algunos casos más largo, en otros casos más corto. Pero en el caso del bingo, es el jugador el que define o según la habilidad puede sacar el premio. Y este es realmente lo atractivo. Es el mejor tablero en su momento en España, en el año 78. Lo tuvo Famareza. Vamos a hacer una copia del bingo belga. Y a partir de ahí, ningún fabricante lo hizo. Porque el tablero es un poquito más complicado y sobre todo más costoso. Y ningún fabricante lo hizo. Llevamos ya algo más de un año con él. Tenemos 200 bingos en explotación. La verdad es que cada mes van incrementando los ingresos. Y estamos muy satisfechos. Creemos que es una máquina que hay que tenerla. En todos los salones hay que tenerla.